Hola, buenos días, y en este video te muestro cómo grabar la pantalla en el Samsung Galaxy S24 Ultra. Pues bueno, lo primero que tienes que hacerlo es obviamente deslizar dos ofes hacia abajo y aquí encontrar grabar pantalla. Si no puedes encontrarlo, aquí pulsas el bolígrafo, pulsas editar y aquí más abajo añades esta opción. Bueno, aquí pulsamos y desde aquí lo que tienes que hacer es elegir que quieres grabar multimedia y micrófono, simplemente multimedia o no quieres grabar ningún sonido. También puedes aquí activar opción, mostrar pulsaciones y toques. Después de eso pulsamos iniciar grabación y después de tres segundos vamos a grabar nuestra pantalla. Aquí podemos activar, bueno, la cámara, podemos dibujar algo en nuestra pantalla, podemos parar y detener de grabar. Y eso puedes todo ver eso en nuestra galería. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego.